Después de concluir el proceso en delegaciones y bloque, las federadas de Cautocristo, municipio vanguardia, fueron sede de la primera asamblea municipal onceno congreso en Granma. Las 75 delegadas en representación de las dirigentes de base realizaron un análisis de cómo fortalecer el funcionamiento en la base a partir de aprovechar las potencialidades logradas por la mujer. Otro de los temas evaluados fue el aporte femenino a la producción de alimentos. Significativo, la declaración de Mi Patio también aporta. Se elabora en el programa para el adelanto de la mujer, el que es evidente en la incorporación a la vida laboral, presencia de mujeres directivas y delegadas del Poder Popular. La primera secretaria reafirmó que sabe que las mujeres son vencedoras de imposible y que la tradición de trabajo de la FMC con este proceso se fortalece. Pero vamos a llegar de aquella que todavía no ve la federación con su organización, que de verdad la represente independientemente que esté hoy en ella, que todavía no hay una motivación para sentir que esta organización puede transformar su situación. Lo que hemos hecho hasta ahora, lo que hemos logrado hasta ahora, hay que seguirlo impulsando en muchos más lugares. Las delegadas eligieron el Comité Municipal. El secretariado ratificó a Daisy Góngora como secretaria general, quienes llevarán adelante la nueva etapa de labor. También fueron electas las precandidatas al Congreso. Teresa Armesto, Canal Cubano de Noticias.